Un antiguo muro se derrumbó en Dures, después de que la ciudad se encontraba en el epicentro de un terremoto de magnitud 6.4 en las primeras horas de este martes. Las imágenes muestran la pared envejecida, esparcida por una carretera donde los escombros dañaron un automóvil estacionado. Tres hombres encarcelados durante 36 años en Maryland fueron exonerados el lunes por el asesinato de un adolescente de Baltimore, después de una revisión de su caso. Fueron liberados de la prisión horas después de que un juez despejó sus condenas y los fiscales retiraron los cargos. Eran adolescentes cuando fueron sentenciados a cadena perpetua en 1984. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia advierte a los kurdos de Siria que podrían meterse en problemas al tratar con la frialdad un acuerdo entre Rusia y Turquía. Sergey Lavrov señaló que los kurdos aceptaron el acuerdo del mes pasado que les pedía que despejaran una zona de amortiguamiento junto a la frontera de Siria con Turquía. El acuerdo siguió a una ofensiva turca en el noroeste de Siria después de la retirada de las tropas estadounidenses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.